¡Hola! Bienvenidos a Uncomo. En el siguiente vídeo os explico cómo preparar una tarta fondant de gope esponja, como esta que tengo aquí, espectacular. Para preparar una tarta de gope esponja necesitaremos un bizcocho rectangular con algún tipo de cobertura y fondant de varios colores. Bueno, pues como veis, ya he cubierto la tarta y la he alisado bastante. Es importante que para que os quede la forma del gope esponja, aliséis la parte de abajo más que la de arriba, porque así os quedará como una forma más de V, que es la forma que tiene el gope esponja. Es un poco más ancho de arriba y más estrecho de abajo. Para hacer esta tarta no he necesitado ninguna plantilla, porque la verdad que el cuerpo ya es el gope gope esponja. Lo que sí os aconsejo, que bueno, si os queréis imprimir una para tener la foto cerca e ir poniendo todo igual y que quede perfecta, pues siempre os irá bien. O si no, simplemente con el móvil buscáis una imagen de gope esponja y os la ponéis al lado para ir haciendo todo igual. Y ya está. Y ahora lo que estoy haciendo es las... como si dijéramos representar los agujeritos de gope esponja. Con una estreca redondeada, con la parte de la bolita más grande, y vais haciendo, pues como unos agujeritos. Vais apretando, ¿veis? Así. Y solo ya se marca. Es muy fácil. Lo vais haciendo alrededor de toda la ropa. Os aconsejo que no hagáis el fondant muy fino, porque si lo hacéis muy fino, al hacer las bolas se os romperá. Entonces, más vale que lo hagáis un poquito más gordo para que así, pues, podáis hacer perfectamente los agujeritos. Bueno, pues como veis, ya tengo hechos todos los agujeros que representan la esponja. Y ahora lo que vamos a hacer será hacerle lo que es el pantalón, que es de color marrón. Eh... cogemos fondant marrón. Lo ablandáis bien, para que sea más fácil extenderlo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues como veis, he recortado una tira rectangular y se la vamos a poner aquí, que será el pantalón. De forma que tape todo. ¿Veis? Tiene que bajar por abajo también. Entonces, lo vais colocando poco a poco. Intentad que os quede bastante recto. Y recortad lo que sobre. Bueno, ahora lo que haremos será dibujar unas líneas que tiene aquí el boque esponja en el pantalón. Son como unos rectangulitos muy pequeños, de color negro. Así que, cogemos el fondant negro. Cogemos un trocito, porque ya os digo que son cuatro líneas pequeñas y no hace falta que utilicéis mucho. Amasad eso un poquito, como siempre. Y extendemos. Para hacer el pastel del boque esponja, yo no estoy utilizando ninguna plantilla, porque como el propio pastel, bizcocho, es el cuerpo del boque esponja, pues no me he imprimido ninguna plantilla. Pero sí que os aconsejo que si queréis una plantilla o simplemente en el móvil busquéis una imagen del boque esponja y así siempre tendréis una imagen para ir viendo dónde se coloca todo y que os quede todo más perfecto. Bueno, pues como veis, ya tenemos casi el boque esponja. Para que veáis lo que le he puesto, han sido los ojos, que simplemente es coger un molde redondeado que tengáis, alguna cosa que tengáis por casa o un vaso, también os puede ir bien. Y hacer pues las redondas, una más grande y dos más pequeñitas. Y ya está. Y luego las pestañas, con el fondant hacéis unos churritos muy muy pequeñitos. O si no también tenéis un picajos, ponéis el fondant dentro y os saldrán como los churritos y la verdad que va muy bien. La nariz, simplemente hacéis una bolita pequeña y la estiráis un poquito, en forma que quede así como más para arriba. Y luego le he puesto un brazo y la pierna, que ahora os explicaré cómo se hace, que ya veis que es muy fácil. De momento no he pegado nada, simplemente lo he puesto para ver cómo queda y cuando ya me guste, como siempre, pues ya lo pegáis. Reservamos la tarta y así os explico cómo he hecho el brazo y la pierna, que ya veis que es muy fácil. Para hacer la pierna, cogéis fondant amarillo, hacéis un churrito, ¿vale? Más o menos que os quede igual. Lo aplastáis un poco por arriba porque será la parte que le ha enganchado el pantalón. Y la parte de abajo, como veis, lleva un calcetín. Entonces, cogéis un trocito de fondant y recortáis un trocito, como un rectángulo. Entonces, recortáis lo que creáis que sobra, más o menos así. Y lo envolvéis. Como si fuera, pues, un calcetín, ¿no? ¿Veis? Así. Y lleva dos líneas de color azul y rojo. Que lo mismo lo he hecho con el cortador de ajo, serificador, bueno, lo que, como sea. Porque la verdad no sé si es un picador o un cortador. Entonces, ponéis un pelín de agua en ala, muy poquita, muy poquita, porque si no, una ala es tan fina, se os puede ensuciar todo. Así que, un pelín de agua simplemente, para que se quede un poco pegado y ya está. Y el zapato, lo mismo. Cogeis un poco de fondant, hacéis una bola, la alargáis un poquito, y con una esteca redondeada, hacéis el hueco para clavar la pierna. ¿Veis? Ponéis un poquito de agua y pegáis la pierna dentro. Y ya tendríamos el zapato. Esto ya lo podemos colocar en la tarta. Y así ya, pues dejamos que se vaya secando. Y el brazo, pues lo mismo. Cogeis una bolita de fondant, Hacéis un churro más fino de un lado y dejáis otra parte más ancha. Más o menos así. La parte de abajo, la aplastáis un poco con el rodillo, para que quede como más plana. Y hacéis unos cortes, que serán los dedos. Y hacéis unos cortes, que serán los dedos. Si veis que aún no os queda más gordo, pues recortáis y ya está. No hay ningún problema. Le dais un poquito de forma, más o menos. Y a esto, ya lo podemos pegar a la tarta. Antes os voy a enseñar, porque lleva como una especie de camiseta, bueno, camiseta, la manga de la camiseta, que también es muy fácil. Recortáis, pues como una forma redondeada. ¿Veis? Más o menos, una forma así. Y esto, esto nos habla de camiseta. Y ahora podemos pegar el brazo con la manga de la camiseta. Intentar ponerlo a la misma altura, más o menos. ¿Veis? Lo ponéis encima del brazo, de forma que tape. Y ya está. Ahora haremos la boca. La boca es de color marrón. Y es muy grande. Así que cogeis el fondant de color marrón. Mirad que no tenga ninguna ruga ni nada. Y hacemos una forma de sonrisa bien grande. Y probamos a ver si nos gusta. Al lado y al lado lleva como dos balas amarillas, que también se las vamos a poner. Y ahora nos quedará la corbata. Ahora, la corbata, cogeremos un poco de fondant rojo. Amasamos bien. Recortamos como un triángulo, que será la parte de arriba. Y ahora recortaremos lo que es la corbata. Y ya está. ¿Veis? Ya está. y se lo colocamos para ver el tamaño si está bien espero que os haya gustado si es así, dadle al like y para que no os perdáis nada de lo que vamos subiendo os suscribíos a nuestro canal espero que lo probéis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!